Ahora sí, para conquistar tu corazón Perú, elegante del amor Dame guambrita tu cariño, ya no me niegues tu querer Dame guambrita tu cariño, ya no me niegues tu querer Si tanto amor te he demostrado, ya no me hagas padecer Si tanto amor te he demostrado, ya no me hagas padecer Quiero que vengas a mi lado y correspondas a mi amor Quiero que vengas a mi lado y correspondas a mi amor Ya no te hagas la difícil, porque yo sufro por tu amor Ya no te hagas la difícil, porque yo sufro por tu amor Ahora sí, mi guambrita, no hagas sufrir mi corazón Sabes que te amo de verdad, ya no te hagas de rogar Dame tu amor y tu cariño, yo te entrego mi corazón Dame tu amor y tu cariño, yo te entrego mi corazón Que manchu, que guambrita, ingeniero tu corazón, Perú Dame tu amor y tu cariño, yo te entrego mi corazón Yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi corazón Dame guambrita tu cariño, ya no me niegues tu querer Dame guambrita tu cariño, ya no me niegues tu querer Si tanto amor te he demostrado, ya no me hagas padecer Si tanto amor te he demostrado, ya no me hagas padecer Quiero que vengas a mi lado y correspondas a mi amor Quiero que vengas a mi lado y correspondas a mi amor Ya no te hagas la difícil, porque yo sufro por tu amor Ya no te hagas la difícil, porque yo sufro por tu amor Dame guambrita, no hagas sufrir mi corazón Sabes que te amo de verdad, ya no me hagas de rogar Dame tu amor y tu cariño, yo te entrego mi corazón Dame tu amor y tu cariño, yo te entrego mi corazón Dame guambrita tu cariño, ya no me niegues tu querer Dame guambrita tu cariño, ya no me niegues tu querer Si tanto amor te he demostrado, ya no me hagas padecer Si tanto amor te he demostrado, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Dame guambrita tu cariño, ya no me hagas padecer Gracias.